Ubicado por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, destaca en sus paredes, en las paredes de sus principales iglesias, de la municipalidad y de la escuela del pueblo, pinturas semejantes a las que se encuentran en Antioquía, con motivos de actividades culturales del pueblo. Esta es la iglesia de San Damián, construida a mediados de 1970. En la actualidad, la iglesia conserva sus viejos muros de adobe y sus cuadros e imágenes de la época. Pero San Damián también destaca por su pequeña y colorida plaza de toros, en donde vienen toreros de diferentes partes del mundo. Las instalaciones de este coso taurino se ven colmadas en una de las fiestas principales del pueblo, como es la fiesta de los Tres Reyes. San Damián cuenta con servicio de hospedaje básico y tiene dos hoteles, el municipal y hotel San Damián, en donde decidimos pasar la noche. Ambos no exceden de los 15 soles. Buenos días excursionista, hoy es nuestro segundo día de viaje y nos vamos a la laguna de Ganascocha. Este es el Hotel San Damián, un hotel cómodo, bastante acogedor, en donde uno puede pasar la noche sin dificultades o sí, bien tapado, porque la temperatura por estas épocas del año suele ser bastante fría. Sin embargo, lo bueno es que este lugar cuenta con buenos hospedajes. Ya amaneció y antes de partir para tomar desayuno, nos topamos con la imponente imagen de Cinco Cerros. San Damián es un pueblo ganadero y agricultor, por ello aquí la gente está despierta desde muy tempranas horas de la mañana, lista para empezar sus labores en el campo. Esta es la Plaza de Armas de San Damián, y como muchos de los pueblos del Ande, fue diseñada y construida en épocas de la colonia. En esta destaca una pileta en la que se aprecian dos leones, símbolo de la dominación y el auge que tuvo, y aún ejerce San Damián sobre los pueblos vecinos de Huarochirí. Nos vamos ahora al restaurante Belén, en donde Juan Belén, guía y cocinero experto, nos recibe con un manjar muy suculento. Este es el queso de acá que yo preparo acá en San Damián, es un típico, es un queso de esa región, todos los visitantes con todo cariño le presentamos acá, y también hay turistas, zonas turísticas, que la luna y a las cochas y hasta tampo, y hay también un manantial de aguas termales. Bienvenido acá a San Damián. Por supuesto, el infaltable mate de muña, ¿no es cierto? Aprovecho. Hemos tomado un rico y nutritivo desayuno, y nos vamos ahora sí a conocer la laguna de Yanascocha, ubicada a poco más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, ahí vamos a escuchar algunas historias, mitos y tradiciones de la zona, previo a Pagapu, a la Mamapacha. Nos queda una subida de una hora y media. Sigan. Partimos ahora sí a la misteriosa laguna encantada de Yanascocha, como dicen los mitos y leyendas de la zona. Para ello debemos retomar una parte de la pista, que desciende desde Zunicancha y Santa Ana, para recorrer 7 kilómetros hasta el desvío que nos conduce hacia este lugar. Hoy nos acompañan en esta aventura, Juan Belén y su hijo John. Por cierto, grandes conocedores y guías de San Damián, quienes nos dicen que hoy veremos a los nevados en donde nace el río Lurín. El camino que parte hacia la laguna de Yanascocha, se encuentra actualmente administrado por las comunidades anexas de San Damián, como es una de ellas, la comunidad de Concha, y es por ello que debemos sacar las trancas de madera, que los comuneros colocan para vigilar sus territorios. Esto es parte de la aventura. Estas son rovajes del oficio, que con gusto uno hace para llegar a lugares inimaginables. Una mañana de sol estupenda, 7 de la mañana, y en tan solo una hora estaremos llegando a la bella Yanascocha. El camino que sube hacia Yanascocha asciende mil metros hasta llegar al pie de la misma laguna. 25 kilómetros de pura y dura subida, separan a San Damián de Yanascocha, a través de un sendero, que por ratos pareciera ser un camino de herradura, destinado única y exclusivamente para camionetas todoterreno. La vista que tenemos en las primeras horas de la mañana, es magnífica. Desde aquí ya se puede observar las nubes que cubren el cielo de Lima, y la inmensidad de las montañas que merodean el valle del río Lurín. Esta es también la ruta por la cual cada 3 de febrero, gran parte de la comunidad sube hasta las orillas de esta laguna, para celebrar el aniversario de su descubrimiento, y de paso invocar el espíritu de Pedro Batán y María Capiana, vigilantes perpetuos de la misteriosa Yanascocha. Tras una breve visita a esta misteriosa laguna, emprendemos nuevamente una difícil subida, a través de un sinuoso camino lleno de piedras y riachuelos, que bajan de la montaña, para llegar hasta la cima del cerro más alto de San Damián, y que alcanza los 5100 metros sobre el nivel del mar, desde donde ya se puede divisar los nevados que dan origen al río Lurín. Este es un lugar, este, el cerro más alto de San Damián, donde ya se ubica casi toda la cordillera central del Perú, donde que está viendo, ahorita estamos viendo al fondo, al fondo que está naciendo el río Lurín, está saliendo el agua, el nevado más alto es el Chanape, y a la espalda es el Ticlio, y más abajo queda San Mateo, el agua mineral que se llama San Mateo, y para acá el otro, el que está más cargado acá en medio, también es un asiente que nace del río Lurín, se llama Surococha, Laguna Negra, Surococha, esas tres montañas de nevado, esa es de San Damián, donde nace el río Lurín, llega todo su neguilla, llega hasta el mar, ese es un lugar muy hermoso, como se ve ahora con un panorama, pero fenomenal, lindísimo se ve acá. Montañas como los nevados Chanape, y el Suiricocha en la cordillera central, dan origen al río Lurín, a más de 5.400 metros sobre el nivel del mar. Las alturas de Chanape, no se lo pierda, no se lo pierda. Podemos apreciar este área ya un poco plano, acá podemos en tiempo de verano, en algunas oportunidades podemos apreciar las becuñas silvestres, podemos apreciar también los nidos de los halcones. Excursionista, si usted viene por acá, no se olvide llegar a las nacientes del río Lurín, desde acá se tiene una magnífica vista, de toda la cordillera central, y de la cordillera del Pariacaca, incluyendo al levado del mismo nombre, y el levado Tuncho, cerca de los 6.000 metros. Perú entre montañas, dicen que todos los ríos del Perú nacen en lagunas y en nevados. Efectivamente, a más de 4.900 metros sobre el nivel del mar, en las alturas del pueblo de San Damián, de los Checas, en una montaña que da pie a la laguna de Llanascocha, ya se puede observar la cadena central de los Andes y el origen del río Lurín. El río Lurín nace en el nevado, Chanape, y en las inmediaciones de otra hermosa montaña nevada, llamada Zuruscocha, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, llegar ahí es un nuevo reto. Podemos apreciar los terrenos de la comunidad campesina de Concha, hoy convertida aquí en los terrenos como se llama los Chaucarimas, cuenta de las leyendas de Pedro Batán con María Capianda, cerca de la laguna de Llanascocha. Podemos apreciar también aquí en los terrenos que probablemente sea el dueño de Pedro Batán como María Capianda. y del cielo, estamos encima de las nubes, al costado de los nevados. Esta es una experiencia maravillosa, viajero, alrededor de muchas lagunas y sobre todo donde nace el río Lurín. Desde aquí, desde la cima del mundo, desde una de las cimas de Huarochirí, nos despedimos junto a estos nevados para seguir recorriendo la ruta de... ¡Susaykiri! ¡Los esperamos! 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 ¡Los esperamos!